Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Suena Tremendo y hoy tenemos para ustedes la reseña de un DAC y preamplificador que se las trae que es el SMLSU9 vamos a hablarles de todas sus características vamos a hacer alguna pequeña comparativa y vamos a tratar de debatir si vale su precio o no lo vale ¡Debatámoslo! primeramente queremos agradecerle a la gente de HiFi Go que muy gentilmente nos ha mandado esta hermosa muestra para hacer la reseña no se olviden que les dejamos el link en la descripción en caso de que quieran por un lado chequear todas las especificaciones técnicas del producto como siempre nosotros vamos a darle lo que es nuestra percepción general y básicamente de lo que es el sonido y funcionalidad hablándoles rápidamente de la calidad de construcción es por empezar pesadísimo creemos que se atribuye principalmente al hecho de que es el primer DAC que nosotros probamos que tiene el transformador interno o sea, de acá sale el cable derecho a la conexión de la pared la construcción es íntegramente en metal se siente súper robusto es sólido así que en general es un producto que transmite visualmente y al tacto calidad ya digamos un poquitito más elevada a lo que estamos acostumbrados ¿no? así que bueno, querés comenzar vos amigo con lo que tenemos en el frente del aparato como no en la parte frontal tenemos una pantalla LED va a ser nuestro centro de operaciones donde vamos a manejar todos nuestros comandos una entrada para control remoto porque viene incluido un control remoto en la caja que desde ahí vamos a manejar las funciones o desde esta rueda que además de funcionar como rueda de volumen para el preamplificador junto con la presión que le podemos hacer nos va a servir para navegar y seleccionar cada una de las opciones que tiene podemos elegir el input o sea, donde va a entrar la señal al DAC entre todas las opciones que ya les va a contar mi amigo que están en la parte de atrás tenemos una opción tanto de filtros para PCM como para DSD como también una función que se llama Sound Color que vamos a colorear supuestamente el sonido desde un tono estándar hasta pasando por un sonido tuboso o cristalino ya también le vamos a comentar nuestras experiencias con eso pueden cambiar también el brillo que ofrece la pantalla e incluso una opción muy avanzada pueden modificar el cheater para las conexiones digitales esto tiene que tener bastante claro lo que están haciendo sino déjenlo en la opción 7 que es la opción estándar bueno amigo, te lo paso y te toca a vos hoy la parte de atrás como siempre bueno, primeramente tenemos las conexiones de salida acá podemos ver lo que son las dos conexiones balanceadas en XLR y las conexiones en RSA ambas en color negro bañada en oro al mejor estilo clásico de lo que sería el Hi-Fi japonés pero también es preamplificador pudiendo controlar el volumen no solamente de la perilla sino del control remoto lo cual es extremadamente útil si ustedes tienen digamos unos monitores quieren controlar unos monitores de estudio o en su caso ustedes lo quieren conectar directamente a una potencia estéreo que bueno, que no tenga control de volumen que sea meramente potencia lo cual mucha gente hace así que en ese aspecto es súper funcional y acá tenemos la entrada óptica de fibra óptica la entrada USB la entrada coaxial y la antena Bluetooth que está manejando los últimos códecs del mercado los más importantes que son el UAT el LDAC y de ahí para abajo tenemos de todo así que problemas de conectividad esto no va a tener es muy completo el DAC además nos va a indicar en la pantalla cuando está reproduciendo formatos de alta resolución como DSD o MQA que dicho sea de paso el DAC es un MQA full decoder o sea que no necesitan la ayuda de ningún software directamente con un archivo MQA en Fugar por ejemplo van a tener la experiencia completa del MQA si es que eso existe y pasando a lo que es el sonido ya de paso le vamos diciendo el precio que es de 440 dólares en precio de lista quizás en alguna de esas ofertas navideñas o de esos eventos lo puedan conseguir por menos es realmente un paso arriba de los DACs de entrada que hemos probado claramente ¿no? ¿se justifica la diferencia de precio? ¿no se justifica? bueno eso es personal ¿no? 440 dólares para mucha gente es plata para otra no tanta hay gente que busca a lo mejor para mí se justifica para vos se ve que tenés plata no no iba a decir justo te iba a decir si tuviese la guita lo pago pero ¿qué pasa? claro no es lo mismo tenerlo y lo probás y decís che loco esto lo vale a que yo te lo diga o nosotros se lo digamos a ustedes no es lo mismo claramente ya lo dijo Pipo Cipollati el primero te lo regalan el segundo te lo ven bueno esto más o menos va a poner pero bueno realmente hay un paso más en retribución de detalle un paso más sentimos que estamos mucho más cerca de la grabación original el chip realmente es de última generación lo pueden ver en las especificaciones y tenemos esa característica analítica sin estar de la mano con la fatiga o el brillo excesivo o el sonido digital realmente soporta escuchas muy prolongadas de hecho se calienta y eso es porque lo hemos usado bastante tanto yo como Gonzalo pero tengamos también en cuenta amigo que al tener el transformador interno es una fuente de calor que todos los otros DACs que hemos probado no la tiene seguro y eso normalmente está afuera pero bueno solo en calidad de sonido ya le decimos no se necesita ni siquiera una prueba AB prolongada no tienen que estar 15-20 minutos pensando este suena mejor que este este suena mejor que el otro realmente la diferencia de sonido se nota es una mejora no de un DAC de 100 dólares no van a escuchar 4 veces mejor pero van a escuchar no sé un 30% mejor que para mucha gente quizás incluido nosotros se justifique hacer ese gasto porque siempre estamos buscando eso igual convengamos también convengamos amigo que en el Hi-Fi en este mundillo jamás va a ocurrir de que vos duplicando el gasto vas a duplicar la calidad o triplicando triplicas la calidad eso no existe nunca y siempre ocurre eso que ya en los high-end para ganar un 2% más siendo muy subjetivo tenés que pagar 5.000 dólares más no sé una cosa así a medida que uno va subiendo en calidad siempre los gastos son mucho mayores y las diferencias que se perciben son menores pero bueno en este caso yo creo que está en un punto bastante dulce en lo que es todo lo que ganás todo lo que mejorás en función de lo que pagás y a mí si yo quisiera agregar que también me llamó mucho la atención eso cómo te transmite el detalle digamos sin la necesidad de empujar nada hacia adelante o sin forzarte nada lo transmite con una calidad y de una forma tan natural y tan suave que inclusive a volúmenes bajos eso es lo loco uno acá te das cuenta comparándolo por ejemplo con el Topping el E30 que es un excelente DAC pero a volúmenes más bajos te das cuenta que se perciben cosas que con otros productos en este caso el Topping tenés que darle un poco más de rosca al potenciómetro para que salga por el auricular o los parlantes tiene realmente una ventaja notoria si de hecho hasta el día de hoy la mejor experiencia o la experiencia más audiófila que yo he tenido es SML S1-9 Topping L30 y Hi-Fi Mansundara si ese trío realmente bueno hay como mil dólares ahí o quizás un poquito menos pero realmente en Argentina no hay mil dólares hay una casa además bueno de todo lo extra vos amigo lo has usado con Bluetooth dentro de tu sistema de living digamos y te ha resultado también muy buena la calidad de sonido y muy cómodo está bien importantísimo si de mencionar mira se nos estaba pasando el tema de meterlo en el sistema de living sobre todo a través de Bluetooth metiéndolo en mi equipo conectándolo al cinto amplificador y toda la cosa sentí una diferencia notoria o sea una mejoró el equipo de una forma notoria perceptible entonces digo bueno ahí también voy a lo que les decíamos hoy el tema del costo de que yo lo pagaría si tuviese el dinero porque los beneficios son muchos no solamente te mejora en lo que esto escucha de escritorio con auriculares y eso sino que vas a meter un producto excelente y que te va a mejorar muchísimo la calidad de tu sonido en lo que es tu equipo de living sobre todo si tenés mínimamente algo que permita en cuanto a amplificación y parlante es que te permita percibirlo si un lunar nada más mira que ya me está volviendo algo que no sé decir no me gustó pero tenía más expectativas que era al cambiar el sound color ese feature que tiene si señor lo primero que vi que creo que lo primero que viste vos que es lo que dice tubo tubo de hecho te vas a tubos al fin los pobres tenemos acceso al tubo y decís bueno le voy a poner algo lo más frío que tenga en mi caso AKG K701 y realmente cambiando el sound color la diferencia es casi imperceptible es más a veces la poca la minúscula diferencia que escuché creo que la escuché porque la quería escuchar claro un placebo más que otra cosa me parece que en una prueba bien prolongada el filtro no resistiría capaz que en una prueba ciegas no lo captás capaz que no capaz que necesitamos un auricular mucho más resolutivo un Sennheiser H800 800S pero bueno pero no debería ser así si están esperando tener como la primera impresión que me hice yo tener un 2 en 1 tener un sonido transparente y un sonido tuboso con un poco más de voy a decir la mala palabra distorsión no lo van a conseguir esa parte es una pena porque estaría muy bueno que sea como una alternativa al bass boost que siempre es notorio el que te levanta los graves pero estaría muy piola contar con esa opción de decir bueno cambiar el perfil del sonido notoriamente por lo menos para variar de vez en cuando eso estaría bueno pero bueno no es el caso pueden ecualizar si esto no funciona pero bueno lamentablemente en ese departamento yo esperaba un poquito más pero bueno en calidad del sonido es hasta ahora lo mejor que hemos probado ya le hemos dicho supera la L30 hice unas pruebas también con otro DAC balanceado que vimos en el canal el Soncos LAQXD1 que tienen el 1 tiene el mismo chip pero este tiene la versión Pro y el Soncos tiene la versión móvil y realmente hay más hay más detalle hay más experiencia audiófila acá está bien el otro era 200 dólares acá no 440 por quizás el Bluetooth y el control remoto es una decisión que depende del bolsillo de cada uno pero bueno si tienen todo el dinero del mundo para gastar compren esto o algo más caro si o compren el mundo o compren el mundo o invítenos a viajar por el mundo si también bien amigos hasta aquí ha durado el video de hoy por favor esta es solo mi opinión y la opinión de Gonzalo si han tenido otra experiencia con el SML SU9 por favor déjenla en los comentarios si lo compraron y les dejó de andar a las dos semanas a los dos meses a los dos años está bien este producto no hace dos años que está en el mercado pero alguien puede ver este video dentro de dos años y decir a mí a los dos años me falló no nos olvidemos que los videos quedan guardados hay que cuidarse con lo que uno dice por favor la mejor forma de apoyar el canal es darle me gusta a este video compartir el video suscribirse si les gusta el contenido y no se olviden que lo mejor es escuchar música amigo tenemos redes sociales tenemos redes sociales tenemos facebook tenemos instagram tenemos twitter tenemos mirk y creo que ninguna otra recuerden ah si tenemos twitch recuerden que los martes y los jueves federico hace shows privados siempre se pagan dólares pero bueno depende lo que paguen depende lo que federico hace alguna vez en los domingos según como anda de tiempo si llueve si llueve los domingos luego los domingos ok gente gracias por haber visto el video y hasta la próxima